...que nos va a interpretar mi amigo. Él es Daniel Contreras y aunque nos llegas desde este Pona, él es cordobés. De Córdoba, la llana. ¿Por qué vienes, ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor de madrugada? ¿Cuándo creé tu palidez, cobarde? Y en la nieve, sin sol de mar. Y en el día de los labios fríos, fría por algún beso de pecado. Un beso que vi, yo no sé quién te daría, pero que estoy seguro que te han dado. Que te sigo, pueblo negro, tía moreno. Ese perfil, ese rodo frío. Que azul te verá, o mapa te condena. Y al lástigo de miel, de mi castigo. Y al lástigo de mi castigo. Y al lástigo de mi castigo. Y al lástigo de mi castigo. Que eres mi amigo, mi amigo. Y al lástigo de mi castigo. 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 Y al lástigo. Y al lástigo. Y al lástigo. Que te fío en él, y amoré, ese perfil, un rostro de buen trío, que azul de ver, tomaba parte con vela, y al lástigo de miel, de mi castigo. ¿Y por qué me causaste tu asamblea? Si sabes, hay amor, tú bien, tú bien lo sabes. Que eres mi amigo, mi amigo, mi amigo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.